Les dice, Sofi, buen día, buena semana. Cuéntenos, ¿qué pasa por ahí? Roberto, amigos, que tengan un excelente inicio de semana. Así es, estamos en el Parque El Calzado, también conocido como el Parque de la Raya. Aquí la comunidad solicita que, por favor, las autoridades realicen un adesentamiento en el lugar. Ustedes pueden ver en imágenes cómo se encuentra la cancha de básquet y de indoor que utiliza la ciudadanía. Imagínense, ha llovido muy poco durante estos últimos días en la capital y miren las grandes cochas de agua que se encuentran en este sitio. Además, también denuncian que no se realiza la poda de los árboles y también eso es propicio para que la delincuencia se aproveche en especial durante la noche porque tapa la luminaria. Vamos a hablar con uno de los representantes para que, por favor, nos comente cuáles son las obras que se necesitan puntualmente y hace cuánto ustedes solicitan a la Administración Zonal sin tener respuesta. Bueno, muchas gracias a TBC por la invitación que hemos hecho y han asistido. Son cuatro años de esta Administración que no hemos sido escuchados para nada. Nadie se ha preocupado de arreglar nuestro parque. Vivimos en un total abandono. Existe inseguridad. Hay sitios totalmente destruidos que ya la gente no quiere hacer deporte por el miedo a lesionarse. Canchas destruidas, como usted ve, esta cancha también. Tenemos baterías, baterías sanitarias en total destrucción que son pocos de sitios de drogadicción, asaltos y robos. En la parte de abajo de acá del calzado tenemos las canchas de temi, también donde se concentra gente mala que también asaltan. Y, más que todo, pedimos al señor alcalde que ya en vísperas de que se termine su periodo, por lo menos, deje iniciada una obra. Porque, igual que todos los parques de la ciudad, necesitamos ser atendidos. ¿Ustedes les habían manifestado a las autoridades hace un año que iban a realizar una obra integral en este lugar y iban a limpiar todo el sitio? Sin embargo, esa obra no llegó. Nunca ha llegado. Supuestamente estaba para el mes de junio del año anterior, pero nunca hicieron nada hasta la presente fecha. Como ustedes pueden ver en imágenes, hay una gran cantidad de personas que utilizan este parque. Es bastante amplio y de allí la importancia también que el patrullaje policial también se haga presente en este sitio. Puesto que hay varios focos donde, lastimosamente, la delincuencia hace de las suyas, en especial durante la noche, ¿no? Lamentablemente, nosotros tenemos un UPC en la parte de arriba, pero permanece totalmente cerrado. No hay servicio de policía de aquí. De vez en cuando existe una visita a la policía, nada más. No existe nada más. Tenemos inseguridad. Ustedes escuchan en estos momentos entonces el clamor de la ciudadanía, como dice el representante. Hace cuatro años no se realiza el mantenimiento en este lugar. Miren las condiciones, realmente es urgente aquí la intervención. Y también el patrullaje policial. Es insólito durante las últimas semanas. Hemos escuchado en varios parques del sector que cuentan con UPCs, pero, lastimosamente, están cerrados y los controles por parte de la policía no se realizan. Así que ahí hay que ver qué es lo que sucede. Esa es la información aquí, en el sur de la capital. Parece que va a salir el sol, así que tengamos ánimo y así ya no vamos a morir de frío durante este día. Esa es la información, Roberto. Ustedes continúan con más. Dios te oiga, Sofía, por aquí tenemos frío. Gracias a ti, vecinos, tranquilidad, que ya las autoridades han visto el reportaje que se ha hecho y evidentemente necesitan obra, necesitan auxilio, esas canchas están en muy mal estado, necesitan tranquilidad con UPC. Ya veremos cómo este, el primer noticiero de la comunidad, les ayuda para que todos estos petitorios, de alguna manera, se vayan encauzando.